bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion compatible con android iphone y con ordenadores windows o mac para compartir la pantalla en modo espejo de nuestro teléfono movil a otros teléfonos o al ordenador tambien podremos controlar desde el pc nuestro teléfono esta aplicacion puede funcionar compartiendo la pantalla entre dispositivos siempre que esten en una misma red wifi es muy facil de configurar debemos tener la aplicacion instalada en ambos dispositivos y simplemente pulsamos en el boton del medio y este teléfono que es un meizu reflejara la pantalla en el de al lado que es un xiaomi mi5 si nos aparece la pantalla asi en tamaño pequeño la giramos desde el boton de la esquina y listo como vemos tiene un pequeño retardo no es muy alto y esto depende de la distancia a la que tengamos el router asi que si tenemos el router cerca pues hay un retardo mas pequeño y si estamos lejos del router pues habra mas retardo pues el router ejerce de intermediario entre ambos dispositivos si no nos detecta el otro teléfono pulsamos en el codigo qr y en el otro teléfono pulsamos en el boton mi codigo qr en el caso que queramos compartir la pantalla con nuestro pc instalamos la aplicacion en el pc y en el telefono volvemos a pulsar en el boton del medio debe detectarnos el pc que debe tener la aplicacion abierta y ahora si os fijais hay mas retardo entre las dos pantallas pues tengo el router mas lejos y si se nota mas el retardo tambien podemos controlar el telefono desde nuestro pc con el raton pero antes debemos conectarlo por el cable asi que pulsamos en el dibujo del monitor con un cursor de un raton y pulsamos en habilitar y pulsamos luego en conexion usb y conectamos el telefono por usb al pc y ahora me pone en la pantalla del pc que pasos he de seguir para activar las opciones de desarrollo que son necesarias para luego activar la depuracion usb yo voy a activar esta opcion de la depuracion usb mucho mas rapido y es pulsando en el telefono en el boton de arriba que pone usb y luego pulso en el boton abrir depuracion usb que es un atajo para ir directamente a la opcion que yo quiero asi que activo la depuracion usb y pulsamos en aceptar en la ventana que pone huella rsa y ahora debe instalarnos el driver para que nuestro telefono sea controlado desde el pc y ahora que esta conectado por cable el retardo entre las dos pantallas es mucho menor que por conexion wifi y desde este momento podremos manejar el telefono con el raton desde el pc ya sea conectado por cable o conectandolo por nuestra red wifi tambien podemos usar el teclado para manejar el telefono pero para usar esta opcion o quitar la marca de agua que nos aparece en la pantalla debemos comparar la aplicacion podremos jugar en la pantalla del pc y que es mas grande a nuestros juegos favoritos pues depende si tu juego favorito es el 3 en raya no vas a tener ningun problema pues si tiene un retardo de un segundo no va a afectar a la experiencia de juego pero claro en juegos shooter o de carrera de coches no recomiendo jugar en modo espejo aunque podeis probar bajando la calidad de la imagen o quizas jugando con el telefono conectado por cable pues en esos tipos de juego un pequeño retardo afecta bastante a la hora de jugar bueno pues yo espero os haya servido esta aplicacion yo me despido aqui hasta un proximo video